Con la actualización de los nuevos alineamientos por parte del Comité de la Nueva Normalidad del Gobierno de México, en donde se sugiera a las entidades la eliminación del uso de tapetes sanitizantes y de filtros sanitarios, además de dar pauta para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, la Secretaría de Salud del Estado recomendó mantener el uso de cubrebocas en las aulas de clase, a fin de evitar contagios de enfermedades respiratorias en esta temporada invernal. ¿Cuál es la recomendación? Que en esta temporada invernal, por lo menos de esta fecha, octubre a enero, seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados, en las escuelas. Eso disminuiría las tasas de infección y el número de consultas por afección de las vías respiratorias. Si bien el secretario precisó que es decisión personal el uso o no de cubrebocas, subrayó que este previene contagios de otros virus, además del COVID-19. El uso de cubrebocas nos ayuda a disminuir la aeración de estos virus y disminuir esa tasa de infecciones. En espacios cerrados, que son los salones, siempre va a haber niños alérgicos, siempre va a haber niños con cuadro gripal, sin fiebre, y no todo es influenza o coronavirus. Hay otros virus comunes, como la influenza estacional, como es rinovirus, como es metaneumovirus, virus incitial respiratorio. Entonces, estos virus respiratorios causan trastornos de las vías aéreas superiores. Samudio Meneses recalcó que se prevé que el invierno 2022 sea el más crudo de los últimos 10 años. Por tanto, pidió mantener las medidas preventivas. Las recomendaciones universales para disminuir la propagación en general de los virus, pues ese lavado continuo de las manos, el uso de la mascarilla facial, creo que ha sido importantísimo en la disminución de esta transmisión y la vacunación es un factor sumamente importante. El Gale no puntualizó que se ha observado que se disminuye la tasa de transmisión del virus con una buena ventilación y la sana distancia entre una persona y otra. Por ello, pidió a la población mantener estas medidas. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.